No me detiene nadie, porque a nadie le pido, ni estoy robando. ¿Dónde vivo? En medio amanecer. En medio amanecer. Todos estos repartos fueron, todos estos repartos fueron, todos estos repartos fueron. ¿Dónde se robaron? Lo compré, no lo compré. Queremos hablar con el vecino para poder negociar, queremos hablar con el vecino para poder negociar. Somos padres que no tenemos en dónde vivir, tenemos hijos y no tenemos en dónde vivir. ¿Es cierto lo que ellos tienen solar? No, que vaya y me pruebe, y me diga dónde tengo yo solar, que me lo enseñe. En el realejo con mi mamá, 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 con mi mamá. Tenemos que andar aguantando desprecios y cosas, por eso estoy aquí aguantando sol y aguantando desprecios. No va a salir el tema. Eso es bebiendo. Señor Rosato, nosotros queremos negociaciones, que venga el chino a negociar con nosotros. No nos va a dar aquí, pero que nos acudan en otro lugar. ¿Su nombre es como él? Juana de Socorro Bonilla. ¿Y el tema? ¿Y el tema? ¿Y el tema de la ley? ¿Qué nos ubica a otro lado? 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 Le hacemos un llamado al alcalde, que así como anduvo, de casa en casa, pidiendo votos para estar en el puesto que está, así que nos venga a representar a su pueblo. Desde hace tres días dijeron que iba a venir. Pero no ha venido. Le formó una comisión para que él nos atendiera. Lo que hizo fue cerrarnos las puertas. No lo quiere atender, no quiere negociar. ¿Tu nombre es como mi madre? Tu es Argentina, ley. Muchacha. ¿Ese es porque teme solar? ¿Cuidan a quién? ¿Y a quién quién están haciendo? Agarrar un terreno, porque tenemos híbrido. Pero dice el nombre que no tienen. ¿Qué tienen? A la bola. Si un boludo puede ser, yo puede ser. ¿Y van a salir de aquí? Porque ahí está la policía. No. Vamos a salir de aquí. Aquí lo quedamos. ¿Cómo se llama el reparto? ¿Ya tiene nombre? No, no lo sé. Allá dice Hugo Chávez. Ah, sí se le va a poner si lo ganamos. Pero todavía no está ganado. Nosotros cuidamos. Cuidamos con los hijos, pero... ¿Y el muerto de anoche por qué ocurrió? No, aquí nos voy a escumorar. ¿Dónde fue? No. ¿Un pleito? ¿Qué es lo que ocurrió? Un pleito de ellos mismos. Aquí mujeres no, sin nada. Ah, ¿tu nombre es? Eh, Macien. 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 Chelo. Ajá. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿La gente que está aquí tiene necesidad de terreno? No. ¿Qué va a tener necesidad si no tiene madre? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Tienen casa? ¿Tienen casa? ¿Tienen casa? ¿Tienen casa? ¿Qué están haciendo aquí? Esta es la china. Ajá. Tienen casa en el medio amanecer. ¿Ah? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? Están tomando tierra, huevón. ¿Tu nombre? Rodriuma. ¿Quién? No me interesa.